Hola amiguitos, ya estamos aquí otra vez en la cereza del pastel, en las dulces recetas. En este momento ahora les traigo un relleno y cobertura que es de chocolate con queso. Es riquísimo. Aquí está el queso, miren, tenemos un queso crema. Tenemos 100 gramos de mantequilla. Tenemos media taza de chocolate líquido. Aquí yo le agregué una cucharadita de vainilla. Del chocolate líquido que ustedes elijan, yo en este caso para esta receta utilicé este. Tenemos una taza de cocoa. Y tenemos tres tazas de azúcar glass. Vamos a empezar, ya saben que siempre se empieza a cremando. Lo que es la mantequilla y los quesos. Es lo primero. Vamos a empezar. Amigos, preparen por favor esta receta que está riquísima. No saben la unión del queso con el chocolate. Con todo queda muy sabroso. Aquí vamos a dejar que se acrime bien el queso con la mantequilla. Como yo los tengo a temperatura ambiente, pues es rápido. Vamos a agregar ahora lo que es el chocolate líquido. Aquí se lo vamos a agregar. Media taza de chocolate líquido. Le bajamos la velocidad para ahora ponerle la cocoa. De a poquito. Y ahora sí le vamos a agregar el azúcar glass, la necesaria. Depende de la humedad que haya en el ambiente, puede ocupar un poco más o puede ser menos la que ocupe. Queda muy bonita la firmeza de esta crema. Y está muy sabrosa. Porque el queso con el chocolate hacen una combinación muy sabrosa. Ya casi está. Miren la consistencia. Falta una taza. Y ahí están ya las tres tazas. Vean qué rápido está esta mezcla. Y es una cobertura deliciosa. Vean. Vean. Miren cómo va. Vean la cobertura. Me voy a pagar porque ya está. Así de rápido está esta cobertura de queso con chocolate. miren vean la firmeza que tiene chequen en qué poquitos minutitos en tres minutos en cuatro minutos estuvo miren a ver ahora vamos a probar esta delicia amigos quisiera que probaran lo deliciosa que está está riquísima esta cobertura ahora ya les voy a enseñar cómo queda miren amigos miren la cobertura vean para un relleno miren de chocolate con queso es una delicia esto que quien se los pruebe guau está muy sabrosa ya si ustedes quieren hacer más ésta te alcanza bien para un pastel de medio kilo pero si quieres hacer más pues ya nada más dobla las cantidades pues ésta es este es nuestro resultado deliciosa crema de queso con chocolate nos vemos amiguitos en la próxima